Buenos días a todos y todas los que están conectados bueno, lo ideal obviamente no es hacer placer después de las pruebas pero estamos un poquito atrasados evidentemente no vamos a alcanzar a ver todo por tiempo pero la idea es que al menos tengan nociones ya teniendo ciertas nociones de morfología y anatomía ustedes pueden usar libros descriptivos y aprender en terreno sobre cualquier especie que ustedes quieran familia, grupo, lo que sea van a tener como la base para crecer solos igual, de todas maneras hoy día vamos a ver el grupo de las monocotileonias el clado de las monocotileonias y vamos a ver algunos detalles algunas familias con algunas especies como que considero relevantes tenemos un poquito tiempo pero con eso vamos a al menos tener nociones lo primero es definir las características de este clado que son muy típicas es un clado que es monofilético y tiene características que son súper fáciles de distinguir o sea uno ve una planta y caché una monocotileonia así nomás al ojo ¿por qué? porque tienen en el tallo anatómicamente una atacto estela nosotros no hemos tenido anatomía pero un atacto estela es cuando en un tallo tenemos los haces vasculares repartidos como así al azar por todos lados a diferencia de las de las otras plantas que tienen un anillo o las otras plantas con flores que tienen como un anillo de haces vasculares este se llama eo estela este se llama atacto estela ¿ya? ¿qué más? son herbáceas sin desarrollo de cambio en vascular o sea es decir no hay ninguna monocotileonia que tenga anillos de crecimiento ¿ya? si bien hay algunas que tienen como un crecimiento secundario anómalo ¿ya? como en el caso de las palmeras o las cañas es una cosa como especial no es lo mismo que el crecimiento secundario de las otras plantas no tienen tronco propiamente tal tienen polen uniaperturado y eso es similar a las magnolias también tienen polen uniaperturado ¿ya? tienen hojas con nervadura paralela hojas con nervadura paralela y las flores son de cinco verticilos ¿ya? y tienen usualmente flores trímeras trímeras ¿ya? con dos verticilos externos a veces dos verticilos de estambre y el ginesel ¿ya? acá siempre el filamento y la antera es distinguible o sea, no hay de estos estambres laminares siempre hay estambres con filamento distinguible ¿ya? en general tienen raíces adventicias y hay una característica de este grupo que es como obvia ¿cuál será? ¿cuál es la característica como que los define que más obvia? ¿un cotilidón? exactamente eso vale es una característica tienen un cotilidón semillas con embriones con un cotilidón ¿sí? dentro de este grupo vamos a hacer como un overview así general una revisión general vamos a encontrar estos órdenes acorales, lismatales pero sabía le dijo hasta aquí hasta cengiberales todo esto que está como en verde eso esto que está acá ¿ya? si nosotros nos ponemos como un poquito más de lejos en el APG ¿ya? vamos a ver que este es el APG y lo que hemos visto hasta el momento de las anemagnolidas es eso las monocotilidónidas es eso y lo que nos queda por ver es todo eso ¿ya? entonces esto representan una parte una porción chica de toda la diversidad de las plantas con flores ¿ya? vamos a ir entonces ¿cuál va a ser la lógica hoy día? vamos a ir con una cosa muy general donde vamos a hablar un poquito sobre órdenes, familias, especies cuando no mencioné características es como a propósito porque estamos como apurados ¿ya? vamos a partir por el orden alismatal la familia alismatace incluye algunas plantas acuáticas semiacuáticas y dentro de esas incluye unas que espérate un segundo que se llaman sagitaria que a veces se usan como plantas de interior ¿ya? obviamente no es como algo así como tan conocido me molesta la barrita del del zoom estas son las de esta familia y estas son las plantitas a veces las tienen en maceteros como con piedritas y agua ¿ya? y obviamente se llaman sagitaria porque tienen la hoja sagitada esa es la familia entonces alismatacea ¿ya? después la familia hidrocaritace hidrocaritace incluye una planta que se llama egeria densa que es una monocuitilidonia acuática típica de acuario o sea como la planta de acuario generalmente es esta o seratofilum que es otra pero esta es como súper común y también es muy común en lagunas y cuerpos de agua como de ese estilo ¿ya? es una planta invasora no es nativa de Chile es invasora en sistemas acuáticos en Brasil no hayan como controlar esta cuestión es una plaga así pero mal ¿ya? las flores típicas como de monocuitilidonia antiguas así de este estilo ¿ya? entonces ojo nunca echen el agua de los acuarios con plantas y todo al desagüe o qué sé yo porque lo que hacen es propagar una planta invasora muy peligrosa ¿ya? y otra familia que sí vamos a ver un poquito más en detalle que es la familia Arace la familia Arace se escribe A-R ahí está ahí está Arace ¿ya? esta familia es la familia de las calas y se caracterizan por su planta herbácea obviamente con resoma y una de las características más importantes que tienen es que no tienen típicamente hojas con hervadura paralela sino que más bien reticulada y la inflorescencia es un espádice asociado con una bráctea coloreada esa es como la característica más como pa entonces yo veo una cuestión así tipo cala ¿cachai? y es de esta familia ¿ya? entonces tenemos aquí esta es la bráctea y esta es la inflorescencia y como salía por ahí no sé qué foto esta las flores generalmente son muy reducidas son apétalas son flores que no son completas y que a veces son unisexuales y ahí tienen aquí las flores femeninas con unidad separada ¿se fijan? esta es típica flor de aracia esta está cortada ¿ya? entonces ¿qué especies le trae la familia de aracia? yo me imagino que con estas características ya podrán más o menos ubicarse cuando vean una cachar que es esta ¿verdad? santedesquia etiopica así se escribe el nombre científico es un poco complicado de escribir pero así se escribe santedesquia etiopica es la cala la cala la cala así de con un hombre animado cuando se muere y le ponen una cala así estas las calas son ornamentales no son nativas de Chile de hecho si es que no estoy perdido a hacer que haya no sé en en de Pazco no sé pero en general en Chile continental me da la idea que no hay ninguna aracia nativa ¿ya? hay introducidas sí pero como esta ornamental de jardín pero no hay aracia nativa entonces esta santedesquia etiopica es una especie muy conocida otra especie que ustedes van a ubicar es la monstera a veces le dicen filoendro pero es esta típica planta como de macetero que emite raíces como medidas de soporte volumnares ¿ya? es muy muy común la monstera deliciosa produce un fruto unas flores y fruto pero generalmente no florece en zonas que no son tropicales yo la he visto en la cruz con fruto y los frutos se comen los frutos se comen se llama deliciosa porque el fruto es rico tiene sabor como entre plátano chiquimoya una cosa así como un sabor así de fruto tropical no sé pero se come no sé si alguna vez le han producido flores pero obviamente requiere calor el frío no va a fructificar otras especies de este grupo son los filodendros y filodendros es un género muy diverso que tiene muchas especies entonces hay filodendros que son trepadores otros que no son trepadores y la forma de la hoja varía muchísimo hay unos con hojas divididas otros con hojas enteras pero son como típicas plantas de interior son como muy típicas plantas de interior así como están ¿cachai? hay una agronomía si alguna vez alguna vez pueden ir donde está la secretaría docencia tienen un filodendro que trepa por ahí entonces ahí lo van a cachar ¿ya? otras por ejemplo anturium ¿ya? anturium es un género también de aracea fíjense la típica el espádice y con una verá este coloría asociada o herpácea toda la onda con la nervadura de monocotileonia pero no con la hoja paralela muy típico de aracea como que tienen así el lechero de aracea ¿ya? este también es como la venden en el home center o en el easy ya son ornamentales y las colocasias por ejemplo yo he visto en viña que son que son así como que las plantas en el suelo es una hoja súper grande como orejas de elefantes ¿ya? la he visto en viña en casa así como en jardines así no sé si han visto pero y por último de este grupo la planta que tiene la inflorescencia más grande del mundo que es esta es una planta que tiene una inflorescencia muy grande que se llama amorfosfalos titanón igual que es como una mega cala digamos la planta florece cada muchos años y es como todo un evento en los viveros tropicales que tienen así la cuestión huele muy mal porque es polinizada por mosca entonces huele a carne podrida y y es un es todo un evento así como que la gente va a ver la flor es gigante pero esta no es la flor más grande del mundo de hecho las flores de estos son así de este puerto son chiquititas ya esta es una inflorescencia entonces la flor más grande del mundo es la que parece un pokémon la rafflesia pero esta no es una flor es una inflorescencia ya usted no lo diga sí y una que también salen eh no este no es draconculus lo escribí mal esta draconculus vulgaris es esta planta que a veces sale en los campos es introducida también y sale como es ya hay que tener ojo porque muchas 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 aracias son venenosas la planta es venenosa la hoja y los rizomas son venenosos entonces ojo porque poison ya son venenosos ya la monstera por ejemplo el fruto es comestible pero no la planta el rizoma probablemente es venenoso entonces ojo también arum algunas especies de arum son como también qué sé yo ya ok seguimos con el APG vamos a una familia que se llama Dioscoreacea eh Dioscoreacea es una familia que incluye plantas trepadoras ya y en Chile nosotros tenemos una gran diversidad de de especies una gran diversidad de especies ya como Dioscorea auriculata que se llama y en la zona central Dioscorea humifusa tienen la hoja típicamente como cordada o a veces astada porque la base es como media auriculada o astada cordada a veces esto es como más para el lado a veces más cordada pero obviamente tal ya eh y son típicas enredaderas eh la gracia que tienen es que tienen un una estructura de reserva subterránea que es comestible tipo papa ya entonces y de hecho le dicen papa cimarrona o papa de cerro eh es comestible lo usaban en los pueblos originarios eh y tiene un altísimo potencial no es cierto como como un recurso alimentario nativo endémico toda la onda eh esta foto es del Diego Larcón del chileusque por supuesto como Chile es Chile no hay eh ninguna iniciativa de domesticación ni producción de Dioscorea de ningún tipo obvio está en Chile pero aquí hay un potencial muy grande de generar un nuevo tubérculo eh para comer ya eh imagínense no sé por todo el valor agregado que significaría hacer chips de eh native chilean Dioscorea ya en algunos otros países hay algunas que se comen más comúnmente pero en Chile no papa cimarrona Dioscorea ya eh después nos vamos aquí eh al vamos a seguir con el coso este de la PG entonces estábamos aquí ¿Puedo ser nativo? claro hay varias nativas y endémicas de las Dioscoreales hay otras de afuera pero en Chile como les decía hay muchas especies nativas ¿Ya? orden Dioscoreales familia Dioscoreales vamos acá entonces a la orden Liliales el orden Liliales incluye muchas especies con que son flores de corte o ornamentales o ornamentales porque son muy bonitas y las que vamos a ver es la familia Alstomeriace Liliace ¿Ya? y la familia Phileciace que está ahí al lado ¿Ya? vamos a volver a la otra cuestión la familia Phileciace me interesa de la familia Phileciace me interesa que que reconozcan ahí escribí mal esta especie la Pageria Rosea la Pageria Rosea es el Copiwe que es nuestra flor nacional es una flor que es tubular acampanulada de seis tépalos trepadora ¿Ya? una especie trepadora es una liana o una enredadera una enredadera bueno es leñosa una enredadera y que es muy bonita va de varios colores y toda la cuestión obviamente es nativa de Chile es nuestra flor nacional el fruto es una valla y es comestible y es súper rico es dulce de muy buen sabor pero por supuesto no hay ningún cultivo de Copiwe para producir frutos de comercio en ninguna parte ni tampoco van a encontrar en ninguna feria en ninguna parte a no ser que sea algo muy rural ¿Ya? entonces ojo ahí también que hay nuestra febrera nacional pero ahí está ¿Y hay productos derivados del Copiwe? Yo conozco un una señora que tiene un emprendimiento en el sur y que vende cosas hechas de las flores que son como unas jaleas rojitas unos dulces unos licores porque la flor también es comestible ¿Ya? Pero no creo que ella tenga producción sino que simplemente es por recolección de sistemas naturales y eso obviamente daña a las poblaciones naturales ¿Ya? No lo sé dije creo no lo sé yo diría que ella va y saca del cerro Copiwe y hace las cuestiones pero no sé si tenga como hectáreas de Copiwe plantar no creo ¿Ya? Igual hay algunos viveros que tienen Copiwe yo les recomiendo pero 100% que si quieren tener una planta de Copiwe compren de un vivero o produzcan la de semilla porque esas personas que venden por ejemplo ahí en la carretera que se yo lo más probable es que los sacaron de una población natural los cortaron y los pusieron en un macetero y esa cuestión probablemente se va a morir entonces no compren eso no hagan eso eso daña a las poblaciones naturales las flores se comen si ustedes las mojan las lavan les ponen azúquita encima las meten en el freezer les quedan así como unos aperitivos si ustedes ponen una copita light harvest estos congelados y ponen ahí su música suave toda la onda y si eso no funciona es que no no hay onda nomás si para que pero igual tienes onda yo a mi señora cuando estábamos por oliendo así un día la envié para la casa y le puse ahí sus cosas de copi con una copita toda la onda enamorada claro no yo entro por lo simpático en todo caso nomás para que ya para que estamos con cosas pero igual estas cosas no es cierto es verdad las flores comestibles como les digo hay una señora que hace unas cosas por ahí en el sur ya ahí hay un potencial como les digo ustedes que van a ser agrónomo en el futuro yo les he dicho la lechuga ya no no hay mucho más que hacer digamos pero aquí está todo por hacer ya hay otra especie de fileces en Chile que es la fileces maquilánica que es el coico que es como un arbustito ya no es estropador y es súper bonito como también tiene potencial como ornamental la otra familia es la familia alstroemeriacea en Chile hay dos géneros interesantes el género alstroemeria que es muy diverso en la zona central de Chile muy diverso de hecho es tan diverso que es difícil identificar las especies ya hay muchos híbridos y hay una gente de la universidad de Concepción que está trabajando con esto y tienen ahí como estudios sobre la sistemática este grupo hay muchas especies hay una guía de campo editada por la Corma y la pueden pillar en PDF sobre las altromerias kilos de especies y yo ya les conté esta historia porque los holandeses vinieron para Chile se llevaron todas las especies fueron a Holanda produjeron híbridos y cosas como flores de corte y ahora la patente es holandesa y nosotros en Chile tenemos que comprar las semillas holandesas para producir plantas que se sacaron de Chile así es así es la cosa ahí con la nueva constitución quizás atinemos y como otros países como Ecuador que tienen en su constitución su biodiversidad explícitamente escrita podría ser que cambie la cosa pero por la hora así es la triste historia entonces hay estas flores de corte muy importantes pero en Chile está el centro de diversidad de las altromerias muy diversa muy preciosa esta planta ¿ya? hay de todas las chicas grandes cortitas más largas de todo si ustedes están en la quinta región las van a ver son súper comunes y el otro género de esta familia ojo que las familias de las altromerias se caracteriza porque a diferencia de las lilias tienen flores psicomorfos ¿ya? tienen flores psicomorfos las lilias en cambio tienen flores áctilomorfos y otra del género son las bomareas o sea otras de la familia perdón las bomareas que está las bomareas en Chile las bomareas salsillas que le dicen copihuito que es una trepadora herbácea muy bonita que crece por ejemplo a veces incluso en las plantaciones de eucalipto salen ¿ya? las familias estromerias las frutas son cápsulas y la otra bomareas es una bomareas que es preciosa que es la gente del norte me imagino que la habrá visto alguna vez que es la garra de león o bomareas o vallei ¿ya? fíjense que está ahí en la costa ¿no es cierto? de la tercera cuarta región le dicen garra de león es rastrera y estas flores pueden ser rojas o amarillas son preciosas ¿ya? obviamente es una planta del desierto florido que está digamos en un sistema que está súper delicado y protegido o sea perdón en peligro y debería ser protegido no sé si está en alguna categoría de conservación pero me da la idea que sí ¿ya? no estoy seguro por si acaso bomareas galleas garra de león potencial ahí a todo ritmo como ornamental ¿ya? Ministerio del Medio Ambiente ¿viste? aquí no sé qué dice el Ministerio del Medio Ambiente en la ficha debe salir ¿ya? por ahí si lo buscan van a salir porque yo no me sé de memoria todas pero casi todas las del sistema semiárido están en peligro porque hay muy pocos sectores protegidos ¿ya? eso con las alstroemeriace y ahora vamos a las liliaceae liliacee ¿ya? se caracterizan en general por ser plantas bulbosas ¿ya? que presentan herbáceas por supuesto con una algodora paralela hojas generalmente lineares ¿ya? con seis tépalos dispuestos en dos series y seis estambres y un geneseo tricarpelar ¿ya? fíjense que ahí dice tres y tres pero del mismo color tépalo ¿ya? generalmente con bulbo y aquí esta familia incluye son flores actinomorfas en general hay algunas excepciones pero en general actinomorfas y la familia incluye obviamente a los lirium que son un montón de híbridos y ya los lirium que venden ni siquiera son como especies tienen como nombre marca es como lirium golden gonzález maximum flower ¿ya? entonces como que tienen nombre propio porque obviamente son híbridos patentados y todo entonces las venden los google fíjense fíjense siempre internet porque yo puse liliace y sale esta foto y esta foto es una amarilidace que es de otra familia así que ojo con internet ¿ya? porque esto no es así es la like entonces estas son las las liliace híbridos híbridos son mezclantes de dos especies o sea por ejemplo si yo mezclo un caballo con un burro me sale una mula y es un híbrido ¿sí? es un híbrido ya gracias ok entonces liliace fíjense el modelo floral típico de estas liliaces es así tres atrás tres adelante seis estambres y el carpero tricarpelar los frutos generalmente también son cápsulas la diferencia con las altomariace que estas son actinomorfas usualmente como les decía y dentro de las nativas de Chile hay varias pero les voy a mencionar una que es interesante que me parece ¿profe? ¿sí? ¿en cómo es la diferencia de esa que dijo que no era? ya las voy a ¿se parece caliente? se parece pero no ya les voy a la inflorescencia es distinta en general en estas liliaces son o flores solitarias o a veces racimos otro tipo de inflorescencia y en las amariliaceas voy para allá entonces no me adelanto pero tienen una umbela asociada con una bráctea que es típico ultra típico de las amariliaceas y así que igual son parecidas o sea igual la gente igual son parecidas también son flores vistosas de dos verticilos de tépalos como parecido pero la inflorescencia ya hay para allá bueno si esta es la del arón ¿cachai? esta es la del arón el arón el arón velis que este personaje que está ahí es enano describió una especie de nueva de miercia que es la miercia puta en sí la escribió hace como un par de semanas la he publicado el paper súper reciente la encontró en puta endo y describió la especie y está en peligro porque no se sabía que existía y tiene una distribución de este porte entonces ya está en peligro y es un profesor de laboratorio de la católica del paraíso y ex alumno de biología de la católica del paraíso el arón es seco bueno para andar en terreno y bueno para defender la diversidad y el patrimonio de puta endo así que un aplauso a arón por su miercia puta endensis excelente eso con las líneas C vamos a seguir entonces con ahora sí las amarilidace y las amarilidace amarilidace ahí está con doble L ahí está ahí está bien escrito y las familias se escriben con mayúsculas así ya esta familia incluye varias especies también ornamentales la familia también presenta algunas plantas bulbosas otras con rizoma hojas también lineares en general hojas delgadas largas lineares la característica más típica de la familia es que la inflorescencia generalmente es una umbela y que está asociada con una bráctea eso es muy típico de la familia hay algunas excepciones pero lo más típico ya es esta esta cosa así ¿no es cierto? que es como por ejemplo este es el género ypeastrum y salen todas las flores en una umbela y aquí no se ve la bráctea pero les voy a mostrar esta familia incluye la cebolla ahí escribí mal incluye la cebolla la cebolla el nombre científico es aliuncepa y cuando digo una umbela asociada con una bráctea me refiero a esto esta es la umbela y ahí está la bráctea seca y aquí se ve por ejemplo mejor que está la bráctea y está las flores y cuando están saliendo las flores todavía se ve la bráctea pegada a veces se cae esta cuestión pero es una umbela asociada con una bráctea así ahí está la y ahí está la umbela ya desplegada también en esta familia maririgacea es muy común el olor a cebolla las flores a veces o la planta tienen olor a cebolla ese olor es muy típico en esta familia ya entonces aliuncepa es la l'union o onion l'union que es la cebolla se fijan aquí está la cebolla y ahí está el escapo el tallo floral la bráctea y la umbela y este es el bulbo son plantas típicamente bulbosas aliun sativum es el ajo ya el ajo también dentro de la familia amarilidacee está los agapantos agapantos la especie típica que hay en Chile es agapantos africanos que es esta que hay blancos y azules súper típico súper súper típico y como es la inflorescencia una umbela y la flor como de amarilidacea pues de caité palo y como toda la onda ya pero a diferencia de las lilasias es esta característica muy típica de la umbela con la bráctea que las diferencias ojo que a veces las familias siempre tienen excepciones y toda la onda pero es como una regla general ¿ya? ¿qué otra especie de la familia? los hipeastrum que la gente les dice amarilis pero son de gente de hipeastrum ¿por qué? porque los nombres así son los nombres comunes estos son los hipeastrum ahí están las brácteas que se ven más o menos pero aquí se ven aquí están las brácteas cuando todavía una flora se nos abre ahí están las flores en una umbela ¿ya? y dentro de esta misma familia están todas las añañucas ¿ya? las añañucas son de dos géneros en Chile ojo que cambió la sistemática un poco de las añañucas hace poco ¿ya? pero miren la bráctea y estas están todas salen del mismo punto ¿cierto? una umbela estas son umbela de bráctea son bulbosas hojas lineales amarilisas ¿ya? ¿sigan? las rhodofialas hay un montón de especies en Chile hay unas de montaña otras de la costa del valle ¿ya? son preciosas muy bonitas este es como un esquema ahí está la bráctea o las brácteas está la umbela y está el bulbo típica estructura de amarilidase ¿ya? también este olor es como a cebolla y están las rhodofialas que hay varias especies y también las piselas ¿ya? ahí es con C ¿por qué? ahí piselas ¿qué son estas? por ejemplo ahí es con doble ¿eh? ahí sí fi ahí está ahí está bien escrito ahí está bien ahí ahí ya entonces medio punto sí para el proceso entonces por ejemplo fisela bicolor es una especie típica de fisela acertantioide alguien la dibujó aquí y fisela bicolor son especies típicas son especies de la zona central bastante típicas que también le dicen a ñañuncas ¿ya? la diferencia entre las rhodofialas y las fiselas es que las fiselas tienen las corolas más como trompetúas más así más tubulares y las rhodofialas tienen las corolas más abiertas así entonces fisela rhodofiala fisela rhodofiala ojo que el Nico García hizo como una un análisis sistemático y cambió que ahora pura ensalada y movió los géneros y ya chao hay una que se llama ¿cómo se llaman? esta las placea ya también están dentro de la marilíaza fíjense la misma estructura también son algunas nativas de Chile y hay un género nuevo que apareció que no me puedo contar ¿cómo se llamaba? pero tiene tiene un nombre de como de la costa del norte y por ahí la 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 describieron y también es una especie bastante reciente es como del no sé si del año pasado o de principios de este año es súper reciente ¿ya? creo que la escribió el Nico el Nico García botánico muy bacán súper seco digamos en sistemática ¿ya? entonces estamos con las amarilidace vamos a ir vamos a ir entonces a otro grupo que son las asparagace ¿ya? par agace a e ¿ya? esta familia es la familia de los espárragos y también es la familia de los agave ¿ya? y de los jacintos todo eso junto el de esta familia me interesa que conozcan asparagus officinalis ¿ya? este que son los espárragos los espárragos y recuerden que la planta del espárrago se ve así y no como uno compra el espárrago que es solamente como el brote inicial ¿cierto? pero la planta es así y asparagus cetáceos es tan típico ornamental la gente dice tengo un helecho pero no un helecho es un espárrago es un espárrago pariente a un espárrago y es ornamental ¿ya? y como yo sé que no es un helecho porque produce frutitos y flores ¿ya? también está el género agave que hay dos especies ¿los frutitos de ese se comen? no tengo idea yo sé que son unos frutos rojos pero no sé si son comestibles habría que googlear no lo sé el género agave incluye muchas plantas que son tipo roseta suculenta con espina o punzante que son típicas del desierto o zonas áridas de la de américa ya de central especialmente y muy diversas en méxico no sé de norteamérica y una de las especies importantes es agave tequilana obviamente agave tequilana es importante ¿por qué? ¿por qué güeritos? es importante el agave tequilana porque se fermenta se destila y de ahí se hace el tequila gracias porque es viernes el tequila a mí me encanta el tequila cuando yo me casé mi señora se tomó una botella de tequila y yo me tomé una de whisky el mezcal y el tequila son parecidos son parecidos exactamente son distintas especies de agave pero es básicamente parecido y claro esta cuestión se fermenta hay una larva de una pulilla mariposa que vive aquí que es el gusanito del mezcal pero no es un gusano es una larva y una especie típica es el agave americana que es una especie que se usa en Chile como una mental no es nativa de Chile pero si ustedes van a venir a España o en Brasil van a ver estas que son típicas y que tienen una inflorescencia así pero terrible grande es súper común tiene las hojas grises o puede ser variegada así como con amarillo típico esas espinas son bravísimas si uno se le da en tierra y son típicas ornamentales como de calle no sé las cachas me imagino creo que tenía una en Santiago mi abuela sí son comunes son grandes y las inflorescencias son de metro ya vamos a ver la familia afoderasia y orquidace y de ahí saltamos a la otra parte ya entonces primero vamos a ver la familia orquidaceae que es del mismo orden asparagales la familia orquidace es una de las familias más diversas del mundo junto con las asteraceas compiten a ver quién tiene más especies ya son más de 25.000 especies para que ustedes sepan no existe nadie en el mundo experto en todas las especies de orquídeas porque son tantas que no es imposible son como más de 25.000 especies son plantas que tienen flores muy cigomorfas con formas muy muy especiales de polinización muy particular mecanismos por ejemplo cuestiones muy locas por ejemplo la orquídea algunas especies tienen flores que imitan a la hembra de una especie de insecto y emiten volátiles que huelen a la hormona sexual de la especie de insecto y el macho ve como la muñeca de estos con los que se casan los japoneses ¿no es esto? y jura que está ahí como Hugh Hefner pero son puras está polinizando puras flores de orquídea ¿ya? incluso hay una especie de orquídea por ejemplo que emiten olor a néctar y los bichos van y oso no tiene néctar el puro olor puros mecanismos así loquísimos entonces las orquídeas son muy muy diversas tienen otros mecanismos interesantes por ejemplo como asociaciones con hongo algunas orquídeas terrestres por ejemplo producen semillas que no tienen endosperma no tienen nada y que caen al suelo y que solo pueden germinar cuando son colonizadas por hongos y esta orquídea se come al hongo es heterótrofa sí heterótrofa como tú y como yo heterótrofa y se come al hongo y con eso puede crecer un poquito y genera como una masita celular y después de eso genera hojas son loquísimas yo en investigación trabajo algo con orquídea entonces si a alguien le interesa puede buscar mi paper y aburrirse montones leyéndolo porque yo trabajo con un colega del OECONCE dentro de mi línea de investigación es las relaciones de las orquídeas con hongos del suelo y con la ecología de las orquídeas de Chile y toda la onda así que si a alguien le interesa eso lo puede buscar ahí en Chile hay unas 72 especies de orquídea más o menos según el último y ¿Cómo se buscan sus papers así como en Google? Claro puedes poner Google Scholar y pone yo y ahí enter deberían salir y si no en la página del instituto creo que en la lista de y si alguien está realmente interesado me mando un mail y yo se los mando no me cuesta nada pero ya entonces uno de los géneros más diversos es clorea o sea el más diverso en Chile es clorea y el siguiente más diverso es gavilea y clorea en Chile está representada por muchas especies especialmente rico en la zona central es el centro de origen de diversidad de este grupo y en la zona central por ejemplo hay esta clorea crisanta letioides disoides muy muy diverso y son preciosas estas flores a mí me encantan hay unas que tienen por ejemplo como esta multiflora tiene olor a vainilla así heavy mucho potencial como flores ornamental o flores de corte por ejemplo hay unas varas de clorea crisanta que no estoy aquí esta esa naranjita es crisanta que mide no sé un metro las varas de flores entonces imagínense eso así como puesto en un vasero y también en las bipínulas que también están en Chile y por ejemplo en Concon en toda una zona costera tenemos bipínula fimbriata que es flor del bigote súper común y por supuesto en todas las poblaciones de bipínula fimbriata la han chantado condominio edificio que están ahí en las dunas de Concon así que aprovechen de verla antes que chanten un molo o no sé otra cosa ya eso con las orquídeas y finalmente la familia finalmente de este de este orden la familia afodelace incluye los los aloe afodelace afodelace ya incluye la familia de los aloe hay varias especies que son así como de maceterito ya como esta aristaloe y los aloe obviamente arboresens que es el más típico por ejemplo en la avenida España es la especie que está ahí típica es aloe arboresen ya no es aloe vera arboresen no sé qué ahí creo mal ahí aloe arboresen esta súper típica ahí se le dice aloe candelabro ¿no? ya soy re malo por los nombres comunes sobre todo de especies que son así como de jardín no de verdad que no sé seguro que sí pero no sé y el aloe vera por supuesto que es una especie que tiene propiedades medicinales cicatrizantes y toda la onda ahora lo divertido es que en una feira artesanal cuando te dan un pedazo de hoja esa cuestión pueden ser como 25 especies ¿cuándo? o sea tú si es aloe vera o sea yo botánico no podría saber así con el pedazo de hoja si es aloe vera puede ser aloe barbabensi cualquier cosa anda y hay gente que dice no es que tiene manchitas debe ser aloe vera ya seguro bueno pero si tú crees que aloe vera te sientes mejor acá ya sigamos con el otro orden que es el orden arecales donde está la familia arecacé ya y esta familia es muy simple de identificar esto es una familia donde los caracteres son como o sea si no cacháis que esto es eso estamos mal la familia arecace son las palmeras las palmeras son las arecace listo entonces características hojas que son palmati compuestas o pinati compuestas siempre compuestas los tallos son estípites y los frutos son drupa y si profe pero todas las palmeras incluyendo las cícadas y todas las cícadas no son palmeras como las cícadas no son palmeras son cicadófitas son ni siquiera son angiospermas las cícadas las cícadas tienen aspecto de palmeras pero son plantas con cono son son gimnospermas ah verdad pero bueno aquí este ya eso ya entonces ¿cuáles son las especies que hay en Chile? tenemos dos especies jugadera chilensi casi casi es la la palma más austral del mundo solo que nos nos cooperaron los australianos que tienen una más al sur pero en fin se distingue de las otras especies ornamentales porque el tronco es más o menos lisito la típica que hay en Chile plantada es fénix canadiense que es la palma de canarias que el tronco se ve en los restos de las hojas antiguas y se ve como más rugoso y la otra típica que hay en Chile es traquicar por fortuna que es la que tiene hojas palmati compuestas que es como un abanico así grande y que tiene como una lanita en el tronco se llama traquicar por fortuna y esta la que es endémica de Chile es la juguidad chilensis que tiene dos usos que los coquitos se comen por favor no compren abajo en Valpo porque esa gente las saca de las poblaciones naturales no las produce ¿ya? y la miel de palma que eso sí es una producción sustentable donde tienen producción de palmas para hacer miel de palma ¿ya? como ahí en cocalán y qué sé yo ¿ya? y la otra especie de palma chilena es la chonta que se llama juania australis que está en Juan Fernández ¿ya? que es una especie donde la pueden ver ahí en el jardín botánico ¿ya? entonces esta familia es fácil porque es como oye palmera vamos entonces ahora con el orden poales nos quedan súper pocos minutos vamos a tratar de hacer lo que se pueda aquí en el orden poales está la familia bromeliace que es una familia la familia de la piña ananas comusus es la piña y es la familia de las puyas las puyas son los chahuales está puyas chilensis puyas alpestris puyas cerules un montón de especies de puyas pero son los chahuales la mayoría de las especies de bromeliace son tropicales y son epífitas entonces a veces de hecho venden comercialmente unas que son casi como unas champas que tienen la flor al medio esas son las epífitas las venden como para la casa pero las que son nativas tenemos algunas que son epífitas como la fascicularia bicolor la chupaya pero las que me interesa que conozcan son los chahuales que son terrestres y que son esas como champas así con espinas y que tienen esta fluorescencia y obviamente está la mariposa el chahual asociado con eso muchos picasflores digamos se alimentan de las flores y son preciosas yo encuentro que son muy bonitas todos los chahuales son del género puya y hay varias especies en Chile distribuidas por todo Chile si son comestibles los tallos un brequiblasto porque es una también una planta en roseta que son comestibles ahora la verdad es que lo ideal es que uno pudiese como producirlas de alguna manera porque la planta para llegar a adultos se demora como 50 años entonces el sacar una para comérsela no estoy diciendo que esté mal pero en general como no hay una regeneración muy buena de estas plantas igual es un daño más o menos sacarla para comérsela si es que uno no lo va como a propagar o de alguna manera porque en el fondo cada individuo que se saca para comer no está en la población para seguir reproduciendo semillas ojalá se pudiese domesticar para comer pero bueno y de aquí viene rápidamente la familia Cyperace es la familia de los papiros la familia Juncase es la familia de los Juncos ambas son plantas de sistemas semiacuáticos no cierto húmedos la familia Tiface es la típica planta de mono animados que tiene como una salchicha ¿han cachado? que es como una mata así y que tiene una cuestión así y como una salchicha ¿han cachado no? esas son las totoras también son como de sistemas semiacuáticos orillas de laguna etcétera y son del género Tifa y esas son las totoras hay unas que son como Tifa dominguesi y otras que son nativas de Chile hay dudas no está tan claro pero parece que hay algunas que sí son nativas de Chile y otras que son inclusivas y con eso las totoras se hacen no sé tiestos y cuestiones de totora y por último una familia muy importante para ustedes es la familia Poace que es la familia de los pastos ¿cómo se caracterizan los pastos? es porque la inflorescencia es generalmente una espiga se destuvieron en espiga o es un racimo las flores son muy poco vistosas a pétalas ya con se hay estambre muy reducidas poco vistosas como verdes y que producen generalmente un cariopside o grano como fruto dentro de esta especie hay muchas especies de importancia agrícola todos los cereales entonces como tarea tienen que hacer una lista de las cereales y su nombre científico porque no vamos a alcanzar a verlo hoy día y esos tienen que saberlo entonces por ejemplo el trigo es triticum adestivum el centeno secales cereales la avena avena sativa el arroz es oriza sativa el tri el que sea el maíz es sea maíz todas esas tienen que ponerlas en una tablita son todos los cereales que son monocotriales poasias tienen que tenerlos anotados ahí también en la familia de todos los pastos entonces incluye algunos pastos que son nativos hay un montón de pastos nativos y otros pastos introducidos como poa anua que es el pasto de la calle ¿ya? también en la familia de las cañas entonces ahí están por ejemplo las quilas y los coligües que son el género chusquia nativos de Chile y también bambusa que son los bambús y la caña de azúcar también ¿ya? es una familia muy diversa muy importante en Chile hay muchas especies como que son maleza otras que son cereales y ¿cachai? entonces es una familia bien importante todo el mundo reconoce un pasto entonces si ustedes ven un pasto o un bambú o algo que se parezca es poasia chao ¿ya? es fácil de identificar a veces las ciperace y juncace se pueden confundir más o menos porque también tienen flores que son apétalas reducidas como como muy simil de la onda digamos ¿ya? ah estas especies poasia ciperace juncace y tiface son polinizadas por el viento por eso también tienen estas flores como reducidas y a veces son también dispersadas por el viento como en el caso de las tiface por eso a veces se podrían confundir identificar ciperace juncace y poasia no es fácil son de estas familias que la familia es fácil de cachar más o menos pero a las especies me tengo que sentar con una lupa porque los caracteres que separan las especies son caracteres a veces por ejemplo si el ovario tiene pelo en la parte de arriba o en la parte de abajo o sea ni siquiera lo puedo ver al ojo tengo que verlo con lupa así que ojo si ustedes ven gente que anda identificando pasto así caminando cachate mira ese es no sé está el pasto mula obviamente hay algunas especies que son súper fáciles de reconocer como malezas comunes y todo pero si ustedes van a un lugar cualquiera tienen que sacar las muestras y sentarse con una lupa porque si no olvidense que las van a identificar al ojo por si acaso y por último dentro de los ordenes cingiberales la familia musace es la familia que incluye a musa paradisiaca que es el banano el plátano musa paradisiaca se escribe así con s musa paradisiaca es el plátano es un hibrio también la familia estrelitziace es la familia del ave del paraíso no sé si que está en esa planta es típica en viña que es como una mata así que sale una flor como muy como una cabeza un pájaro con azul con naranjo esa es la estrelitziace ay si la he visto es súper común y la familia cingiberace la familia del cingiber oficinale que es el jengibre ya entonces como como tarea les queda hacer esto de las poasias por favor porque no no alcanzo me queda un minuto y recuerden inscribir los grupos tienen obligadamente que haber al menos cuatro grupos los primeros cuatro que llegan les toca el próximo viernes y los cuatro que o los otros que no alcanzan en esos cuatro llegan para el otro ya y eso sería Tuti vamos a stop recording y hasta aquí llegamos con la clase